Off the Grid, el juego que Vegetta y Johan han jugado, obviamente fue por promoción, esas personas no dudo mucho que jueguen el juego porque les guste Pero en este video voy a estar resaltando unas cositas de varios gameplays y opiniones que he visto en Youtube referente a este juego, ok? Primero el gameplay por lo que vi de varias personas que juegan shooter, es que está muy bueno El juego por ejemplo tiene dinámicas, otra cosa, no es cross, esto es algo negativo, es decir, está para play, xbox, pc, pero no es cross Es decir, el progreso es individual y el juego es individual, esto es negativo, para mi es negativo, tendría que ser cross, el hecho de que no lo sea es negativo Después tiene dinámicas en lo que es gameplay con el tema de los brazos y las piernas que son robóticos y te los sacas y te los pones en la partida Se te rompen, se te caes, te los pueden sacar un brazo que se hizo cagando a balazo, pero son detalles de gameplay que le dan un agregado Entonces a nivel de gameplay el juego se puede decir que es algo muy bueno, es algo que está a la altura de juegos del género Y como que representa bastante El tema NFT, este juego está siendo desarrollado en la blockchain de Avalanche Avalanche es una blockchain proof of stake Que yo no quiero resaltar, o sea, no quiero tocar mucho en este tema ahora, en este video Porque sería algo para otro video que ya estaré trayendo al canal Que si querés aprender más sobre esto dale like y suscríbete Pero es importante resaltar este pequeño detalle Porque esto hace con que nos contextualicemos un poquito y de donde vienen los NFTs Bien, los NFTs y creo yo que el token del juego va a ser comercializado en este token ¿Por qué digo token? Creo sobre el referente al token Porque yo no sé si el token del juego se va a poder cambiar por dinero, por valores Bueno, el tema gameplay está muy bonito el juego Como pueden notar es algo que se destaca muchísimo Es un battle royale de extracción Prometen tener 150 players por partida Pero bueno, yo vi que se gana bastante, muy poco con el tema de los tokens Y la cantidad que necesitas por arma El juego tiene aspectos pay to win muy grandes Es decir, tenés un paquete mensual que son 12 dólares Por lo que entendí Pero yo no sé si te puedes pagar con el token del juego ese pase Si te puedes pagar eso con el propio token Jugando podrías conseguirlo Solo que yo no sé cuánto tienes que dedicarle Yo no sé si es rentable, si vale la pena Y cuánto tienes que dedicarle Estos juegos cuando salen al inicio, si quieres sacarle provecho Este sería el momento Pero yo quiero resaltar un aspecto muy importante Que noto que no lo mencionan mucho Aunque lo mencionan como algo X Que es el tema de la mala optimización que tiene el juego Y acá yo quiero tocar un tema muy importante Yo vengo desde 2021 jugando juegos cripto Y una cosa que es normal prácticamente en los juegos cripto Juegos de mierda o juegos relativamente con gráficos altos Es la pésima y la mala optimización que tienen Créanme, casi todos los juegos cripto son mal optimizados Y ahí yo les pregunto ¿Ustedes creen que esto es casualidad? Que justo los juegos cripto sean mal optimizados? Acá podemos entrar en los siguientes aspectos Que es lo siguiente Primero, a lo mejor la implementación de los datos in-chain Es decir, que cuando se registren los NFTs en la blockchain Mientras estás jugando algo con que te consuma más Esto justificaría esa mala optimización Que yo dudo mucho que sea así Porque por lo general no es así O sea, no estás generando NFTs constantemente en el juego Y no tendría por qué consumirte tanto Siendo que esto es algo que se tendría que dar en la blockchain No en tu computadora Porque si fuera así Esto sería que minería prácticamente Pero estos ya son aspectos técnicos Que si querés que yo investigue más y te los traiga Lo puedo hacer Es algo que el juego Puede ser tener un Unreal Engine 5 Los gráficos altísimos Buena calidad Que sí, tiene muy buena calidad Y a nivel de juego Sacando el tema NFT Y sacando la mala optimización Es un juego que sin dudas Es un juego muy bien visto Y seguramente pudiera tener su público Pero los aspectos negativos Primero es que el juego no es cross Es decir, no vas a jugar con la gente de Play 5 Si estás en la PC Esto se me hace muy malo Y espero que esto más adelante Arreglen No se olviden que el juego está en desarrollo Segundo Aspectos pay to win O sea, vas a tener que pagar por mejoras en el juego Es decir, hay gente que va a estar Muy chetada en el juego Y tener ventajas Que quieran o no Es ventajas En igual condiciones de habilidad Entre dos personas El que tenga las ventajas Te va a ganar En el caso que esté con un equipo Y vos con tu equipo no tengas esas mejoras ¿Ok? Esa es una ventaja Es como que yo tengo un tanque de guerra Y te diga que vos con tu AK-47 Puedes ganarme Es una estupidez ¿Ok? Te estás burlando de mi intelecto El tema de la optimización Para mí es importante tocarlo Y mencionar que los juegos cripto Son todos mal optimizados Es importante porque yo creo que Pueden minar con tu computadora Pueden haber aspectos Que a la hora de implementar la blockchain Hagan con que sea más pesado Que yo lo dudo Es importante resaltar Porque pueden joder tu Placa de video ¿Ok? Pueden joder tu placa de video Yo oí hablar que el juego Ellos, los desarrolladores Tenían un nodo validador Yo no sé si esto es algo físico Y si es así Ellos pueden de alguna manera En un script dentro del juego Hacer con que Aportes Poder computacional Para su Su nodo Haciendo con que sin dudas Puedan tener Más Con las transactions fees De la propia blockchain Y esto es algo Que hay que resaltarlo Hay que mencionarlo Porque Yo que vengo de los juegos cripto Yo sé que La mayoría de los juegos cripto Son mal optimizados En teoría Yo asumo Y tengo la teoría Porque no he estudiado más Si ustedes quieren que yo traiga Más información sobre esto Lo puedo hacer Es que los juegos Cripto son mal optimizados Es una casualidad Muy grande Que pueda existir La posibilidad O sea De que todos los juegos Sean mal optimizados Entonces Yo creo que Para mí No es una casualidad Y pueden minar Con tu computadora Esto es algo Muy importante Que tienen que tomar en cuenta Espero que a nadie Se le joda A la computadora Por esto El juego está en desarrollo El hecho de que Este en Avalanche También es bastante nuevo Porque Es el juego Más Con mejor calidad Que existe actualmente Y que está desarrollado En la blockchain Que hasta el momento Nunca tuvo un destaque Con juegos Que es Avalanche Esto es bastante interesante Yo no sé Cómo es el destaque De esa blockchain Con temas de juegos Es el primer juego Que yo veo Llegué a ver otro Pero no le di mucha importancia Y es una blockchain Que va a empezar A traer más juegos Y esto es algo Que ya tenés que ir viendo Juegos y blockchains Hay juegos Por ejemplo Axie Infinity Que fue una staff Obviamente Es un juego Que surgió En la blockchain De Ethereum Después ellos sacan Su propia blockchain Que es la blockchain De Ronin Está en la blockchain De Galas Full dedicadas a juegos Como Wemix Marblex Immutable La propia Arbitrum Que es una L2 De Ethereum Hay una serie De cosas Bastante importantes Que en este momento Me gustaría resaltar Al menos Y tocarlas Que después puedo Profundizarlas Que es el tema De las redes Las redes Van a tener sus juegos Y esto va a influenciar Mucho después A la hora de transaccionar Valor Pero Yo lo que quería Comentar acá Era Cuidado con el tema De la mala optimización Supuestamente Que tiene el juego Que pueden mirar Con tu computadora Que es una teoría Que yo la tengo Desde hace Tres años Demasiada casualidad Que absolutamente Todos los juegos Cripto Sean todos Mal optimizados Y El juego Tiene aspectos Pay to win Que espero que Los arreglen Algo que tiene Que ayudar mucho Esto ya es más Para aquellas personas Que están en El sector Web3 Y les gustan Los juegos Cripto Yo creo que Este juego Puede tener Una adopción Más grande Por la parte De la comunidad Cripto Pero el hecho De que esté Mal optimizado En teoría Hace con que Tenga menos público Segundo El hecho De que sea Pay to win No es Tan No va a tener Una adopción Tan grande Como Esperaríamos Mucho Que tuviera Como para Sacarle provecho A un juego Cripto Y como no es Cross Menos Aún Yo creo que Este juego Rompe una barrera Pero es la barrera De calidad La de adopción Todavía no Yo creo que Ese tipo de cosas La van a arreglar Sin dudas Pero yo creo que Aún no estamos Frente al juego Que sea lo que Fue Axie Infinity En su momento Pero La barrera Que va a romper Actualmente Un juego Cripto Va a ser La barrera Más que ganar dinero Sino Va a ser La barrera De gameplay Ese es el primer Juego que vemos Que rompe la burbuja Pero por el marketing Agresivo que han hecho Han hecho un marketing Muy agresivo Y esto se debe A que Yo Vengo comentando Hace tiempo Es justamente El hecho de que Estamos previo A una época De adopción Bastante grande Referente al mundo Cripto Inyección de liquidez Y un aumento Exponencial De Bitcoin Tomando en consideración Los patrones Y los movimientos Anteriores Después de los halvings Previo a las elecciones Después de las elecciones Y todas esas cosas Que se dan Más que nada Por la impresión Desmedida De dólares Pero luego De hacer este video Yo quiero saber Si quieres que te traiga Más información Especialmente Referente a esta teoría Que tengo Que pueden minar Con tu computadora Y ya estaré Trayendo un video De la guía completa Para que puedas Entender el tema En las redes Tokens NFTs En un juego Como sacarle provecho Para que sirve Que es lo que trae Realmente Para el sector de juegos Para que puedas Entender todos los aspectos De NFTs Tokens Blockchains Tipos de redes Y que después En algún momento Cuando vayas a jugar Un juego Incluso le puedas Sacar dinero No tengas Ningún tipo De dificultad Y simplemente Sepas lo que hacer Solamente por entender Conceptos como POS POW Que tipo de redes Bridge Swap En fin Wallets Y por ahí va Ok Así que sin más Me despido Espero que te haya gustado Este video No te olvides De compartirlo Y Quiero saber tu opinión Si llegaste hasta acá Que es lo que opinas Referente a todo lo que te dije En el video Chau chau